Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo de amores sin ganas y fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarte llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no se lo que haría Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras conmigo Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, te digo Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo de amores sin ganas y fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarte llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no se lo que haría Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras conmigo Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas